No, no me voy a matar, olviden lo que acabo de decir No, eso no me lo esperaba Ok, pongamos una pequeña luz acá Plaganeta, si hay otro me rapo ¡Noooo! ¡No! Y encima hay dos más Y encima hay dos más Olvídenlo Olvídenlo, de verdad De verdad hablaba que no es cierto